Yo te hago la pregunta, ¿sabes por qué no habla el coyote? Pues déjame decirte que en un capítulo de la caricatura podemos ver como el padre del coyote le hace mención de que hay una especie que deben de atrapar. Mientras esta plática surgía, también le mencionaba que antes de atraparlo, él no podía hablar. Ahora, si esto te pareció interesante, déjame mencionarte otro dato curioso. Tal vez este te va a volar la cabeza, pues déjame decirte que la velocidad del coyote es mucho más rápido que el correcaminos, pues tan solo el correcaminos nada más alcanza una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. Mientras que el coyote alcanza una máxima de 70 kilómetros por hora. Es algo que tal vez te pueda volar la cabeza al saber que en todo momento podía haber atrapado el coyote al correcaminos. Interesante, ¿no? Para más curiosidades en corto, no olvides seguir este canal.